Música Realmente, solo que termines ya es un éxito, así que ha pasado muy bien, estoy muy contento de haber terminado y además de eso, además de terminar, creo que ha ido bien en cuanto al barco, en cuanto al ritmo de regata y la navegación, creo que ha ido todo bien, así que estoy evidentemente muy feliz. Música 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 Música